Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Chiquillos y chiquillas hoy les traigo una receta de otro desayunito A que puede ser desayuno, comida, cena, merienda, reempujes, lo que quieran chiquillas Pero bueno, unos tacos revolcados riquísimos y esta receta la aprendí a hacer Porque hace poquito fui a comer a un restaurante de Ametepec en Toluca Y están buenísimos chiquillas y yo se las voy a compartir porque este desayuno les va a encantar Lo primero que vamos a ocupar es 5, 4, 3 y 1, 2 Vamos a ocupar jitomate, cebolla, chile, 4 huevos, salsa verde de la que sea de tu elección Esta es nada más este jitomate molido con chile y se acabó Necesitamos carnitas y necesitamos, si tu así lo decides, cuerito de las carnitas Te voy a dejar de todos modos, si las quieres comprar las compras Si no aquí te voy a dejar el link de las carnitas que yo hago Si te gustan las puedes elaborar y si te quedan pues haces este desayuno, comida, cena, lo que quieras, riquísimo Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Yo aquí tengo 2 jitomates, tengo una taza de cebolla y 3 chiles serranos Voy a hacer un pico de gallo o salsa de conejo, no se como le digas Y lo que voy a hacer es incorporar todos estos ingredientes Junto con el chile Y esto lo vamos a revolver No son medidas exactas, te aviso porque igual puedes hacer el pico de gallo O la salsa de conejo como le digas Y puedes estarle agregando porque no nos la vamos a acabar toda obviamente Ahorita van a ver por qué Ya lo tenemos revueltito y ya nada más le agregamos alecita Ahora por este lado tengo yo ya mi sartén Aquí tengo yo mi sartén Voy a agregar un poquitito de aceite En el cual voy a agregar carnitas al gusto En este caso yo voy a hacer para 4 huevos Que es un almuerzo para 3 personas de buen comer o 2 Voy a agregar cueritos Queda riquísimo chiquillas eh Miren Y vamos a calentar esto perfectamente a que se dore un poquito Ok ahora vamos a agregarle pico de gallo igual al gusto Y así tú lo puedes ir preparando chiquillas Vamos a incorporarlo un poco Hasta aquí ya esto huele chiquillas riquísimo eh Vamos a batir nuestros huevos y los vamos a agregar aquí Vamos a incorporar todo esto Y lo vamos a dejar que esté perfectamente No le vamos a estar tanto a mujer y mujer porque no queremos pura borona chiquillas eh Miren nada más háganle así para que se incorpore Como abuelita chiquilla A poco las abuelitas no le hacen nada más así No se mantienen así como un horito Y vamos a esperar a que esté el huevito Mientras vamos a ir calentando esas tortillas chiquillas Que nos van a saber a gloria estos taquitos Este desayuno les va a encantar a los niños Si no tienes carnitas o no tienes la opción de comprarlas Puedes este Agregarle bistec O puedes agregarle carne de puerco O sea preparar normalmente porque las carnitas poseen puerco Pero puedes agregarle incluso carnita muleada Lo que quieras chiquilla No más que los originales pues son con carnitas Bueno y esto no termina aquí chiquillas eh Le van a agregar salsa verde de la de su preferencia al gusto Yo le voy a agregar 5 cucharaditas Porque esto es lo que le va a dar todo el toque Y ya nada más esperamos a que se sazone bien Y estará listo para servirnos esos taquitos chiquillas Miren chiquillas ya aquí están mi huevito con mis carnitas y mi salsita No hombre chiquillas esto huele que quien te madrio eh Mira Esto aparte de que sabe riquísimo Huele riquísimo y no es de pollo chiquillas eh Ve nada más que delicia de comida o como lo quieras tú llamar Y ahora ya nada más aquí le agregan unos chilitos toreados Y ve nada más que desayuno quien te pegó chiquillas Ahora si vamos a probarlos Miren chiquillas hombre esto huele Y si quieren todas las azcas más altas es que les importa El chiste es que se les antoje chiquillas Vamos a probarlo a ver que tal nos quedó Mmm 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 Ay cielo Tron 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 hago chiquillas Connie Bye ¡Más de uncito! ¡Grrrrr! 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 ¡Tienes que me hagan bien! ¡Ay! ¡Niquiera sabe a gloria! ¡Mmm! ¡Ay no! ¡Que me importa la vista! ¡Mira qué le eche de cosa otra! ¡Mmm! Si no tienen idea, te los prometo Del sabor que tiene, no se van a repetir ¡Háganlo, chiquián! ¡Háganlo! ¡Mmm! ¡Más dejes! El domingo córrele por carnitas a la esquina o al mercado Para que cuando se pare el viejo le hagan el almuerzo O la comida, porque está buenísimo Se lo oscure, pon la cruda, ¿quién te pegó? Bueno, tú ya viste que es muy sencillo, es un desayuno muy rápido Muy rico, la verdad A lo mejor vas a decir que hay carnitas con huevo Pues, las carnitas con huevo y todo lo que le pusimos, chiquita, está delicioso Salsa verde puede ser la que quieras Puedes cocer unos tomatillos Con unos chiles, una cebolla, un ajo Lo mueres y con eso lo haces Bueno, yo te dejo Y recuerda que la cocina es con amor Y no por obligación Nos vemos en el próximo video con Armando en tu cocina Hasta el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!